Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo y su nueva dirección en Avenida Insurgentes, Colonia Centro, el municipio de Jutepec. Número 6, te presentan la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue Héctor Ordaz, portero del equipo de Tigres de Jutepec. Habló del empate de uno por uno ante el equipo de Caudillos de Morelos en la jornada número 13 de la Liga TDP. Héctor, pues hoy desafortunadamente se saca un empate aquí en casa, que sabe un poquito a derrota, porque se pierde por ahí el punto extra en los penales. Pero bueno, a cambiar la página, porque pues bueno, se viene otro partido en casa. Sí, esto es un balde de agua fría para el grupo. Bueno, pues nada, como dices, hay que empezar a retomar a la semana que viene, a doblar esfuerzos, porque pues esto es algo que no podemos estarle regalando a nuestra afición. Por ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Como que hay un exceso de confianza del equipo o qué es lo que pasa? ¿Un poco de relajación? No, para nada. Yo creo que el equipo está preparado y tiene mentalidad positiva. Así que sencillamente hay veces en las que es rival, las circunstancias, pues también cada partido es diferente. Y estar en primer lugar, pues todos nos puedan morir. Ahora, ¿cómo jugarle a Academia Cuexland la próxima semana aquí en casa? Pues como siempre lo hemos hecho, con toda la actitud, con toda la disciplina y toda la responsabilidad posible. ¿Un mensaje que le quieras dejar a la afición que vino a apoyarlos? No, pues que nos disculpen por la cara, por la mala cara que les dimos y que prometemos chingarle para regalarles una mejor versión nazca. El equipo de Tigres y Autepec volverá a los entrenamientos, pensando ya en el duelo de la jornada número 14 de la Liga TDP, cuando se mida Academia Cuexland. El próximo sábado 13 de marzo del 2021, en punto de las 18 horas, desde el nuevo CDI, duelo que podrá seguir a través de las redes sociales de Portal Deportivo, o desde el sitio oficial de Portal Deportivo, www.ebmportaldeportivo.com. Reportó para Portal Deportivo, desde el nuevo CDI, en Yautepec, Morelos, Enrique Vázquez, Malpica. Máquinas de Coserense, patrocinador oficial de Portal Deportivo y su nueva dirección en Avenida Insurgentes, Colonia Centro del municipio de Yautepec, número 6, te presentaron la entrevista.